Dale, dale, vení, subíte que arrancamos con este loco viaje por lo mejor de la TV. Empieza bendita temporada 19. Acá estamos, arriba los corazones. En canal 3, en vivo, en directo y a todo color por la pantalla de canal 9, al conductor número 1 de la televisión argentina. Señoras, señores infantes, el señor Beto Cacela. Sí, le he visto. Así, sí. En vivo, eh. Hola, Jodiá. Hola, Jodiá. Hola, Jodiá. Jodiá, está muy coordinado eso. Yo le miré a la billeta, ¿qué le dije? Me estoy envidiando lo lindo que tiene el collarcito. Me estoy mirando el collar, bicho. Y yo tan sencillo. Y quiero ese mismo blazer que ella también, me quedaría tan precioso. ¿Vos viste qué lindo batón de abuela que trajo hoy? Sí, sí. Hoy es muy lindo, mirá, otra que marguete, mirá. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. ¿Qué tenés? ¿Ven qué? ¿Por qué te hiciste eso? No sé, hoy me vine lindo. Es estrella, Beto. Hoy se vienen muchas estrellas. No le digas la verdad, Beto. ¿Qué se pone cuando se va a acostar? ¿Un traje? Sí, claro. Esto te juro que es entre casa, ¿eh? ¿Y abajo qué hay? ¿Cómo estás, Beto? Bueno, muy bien. Walter, ¿bien? Espectacular. El contenido es espectacular. El licenciado nos va a ayudar a pensar hoy como corresponde. La Romy. Muy bien, excelente. ¿Te alizaste el pelo? Me alizaste el pelo. Hoy no tengo tantas ganas de ser. ¿Alguien te dijo algo de...? Obvio. ¿Quién? ¿Quién? Acá, acá. No, acá no, acá no. Yo solo me di cuenta. Vos solo te diste cuenta. Soy observador. A ver, bueno. Acá tenemos todo lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Sobre todo en Argentina. Sí. Porque la verdad, con todo respeto, lo que ocurra en Estonia. En cualquier otro país, Beto. No es nuestro tema. Ah, por ahí yo que sé acá a ser, Uruguay, Paraguay. Sí, ahí sí. Estados Unidos, que veis, yo que sé. Poneme. Nueva York, ¿eh? Un poquito, poneme. Pero poneme. A veces pasan cosas interesantes en Yugoslavia. Claro. Pero no hablamos en idiomas. Ya está. No entendemos. En Tailandia, Vietnam. Y discutimos. Ha salido, por ejemplo, el jazz Stefano de Italia. ¿Te acordás? Sí. Sí. Bueno, Italia. Pero todos los días a una de la tarde tenemos reunión y discutimos qué queremos, qué va al aire, qué no va al aire, con qué criterio. Buen sumo. La geopolítica. Así se trabaja y así estás 20 años en el aire. En esos países, en Yugoslavia, no hay supermercado con Glory Hall. No, no. No tienen Martín Fierro. Eso pasa solamente en Argentina. ¿Tienen Martín Fierro? No. Madden y Lanús. Eso es Madden y Lanús. Sí, claro. Bueno, acá tenemos de todo. Desde el posicionario presidencial que medio se duerme con las preguntas, literalmente, hasta un posible Martín Fierro a Robert De Niro. Vamos, vamos. Al fin de... Eso es el consenso, hombre. Es verdad. La trayectoria dilatada que tiene y nunca fue un Martín Fierro. ¿Cómo puede ser? Mirá. Esa, córrele. Miren el video porque no lo van a poder creer. El vocero durmió mal. Uy, justo esto otra vez. Es que es un tema largo porque no se... Ah, sigue existiendo, siguen existiendo subsidios. Pero, ya te digo, me parece que es un tema aburrido y muy extenso para en un día que además estoy con falta del sueño que los médicos sugieren. Los días tengo que renegar, son los 10 de la mañana, tarado. Te vas a quedar sin trabajo, vos también. De todas maneras, es muy buena tu pregunta. Ah, mirá. ¡Benilo va a recibir un Martín Fierro! Y el de Miami, el 22 de noviembre en el hotel Barrio. ¡Dejá de poner publicidad a la c*** que te parió! Y no te escape que en ese de Miami estén en la ceremonia para subir... ¡Chan, chan! ...Rober De Niro y Brandoni. ¡Miami! ¡Por la serie! Bueno, a partir de eso van a hacer ese encuentro, ese choque de planetas. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! El pequeño accidente de Ricky Martin. ¡Impacto! ¡Me lo como, me lo como! Maugheri, más pícaro que nunca. ¿De qué sirve sos, che? Escorpio. ¿Cómo son las escorpianas? Imagínate. Soy tenaz. Soy laburadora. Voy hacia donde quiero ir y no abandono el camino, aunque vengan degollando, como decían en mi pueblo. ¿Cortadora de cabezas cuando alguien, por ejemplo, quiere interrumpir ese camino? Sí. Corto cabezas sin demasiado problema. Siempre con una sonrisa. El dueño de la cabeza no sabe que se la estoy cortando. Muy buena gente. Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia, el de la bella durmiente. Que resulta que viene una bruja a una casa y los dejó a todos durmiendo. Pero bueno, gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe y les hizo el amor y los despertó a todos. Aquí estamos discutiendo el huevo y la gallina. ¡La concha, chico! Milone ya superó a Nito. Escribiste un posteo que hablaba de el cristal y que hablaba de, por lo que entendí yo, las astillas que todavía quedan clavadas en el corazón. Esta es una frase descomunada. Se viene más frágil que el cristal. Yo estoy en desacuerdo con esto de que está muy instalado, de que los golpes te hacen más fuerte. No, no, todo lo contrario. Yo creo que los golpes te debilitan. Que sí, que no. Decidíte de una vez. Lo que uno va aprendiendo es qué hacer con sus propias debilidades. Pero... ¿Vos qué haces? Y lo que digo, ejerzo mi personalidad. ¡Arriba las mujeres! Nació el hijo de Fantino. Vamos a felicitar a Alejandro Fantino y a Connie. Si alguien no está al tanto, nació el hijo de Ale y Connie. Belta, que haremos eso para quien por ahí no está al día. Así que mandamos un abrazo muy grande a los dos. Que Dios les re bendiga. Terrible testimonio contra Montiel. Soy Carolina, modelo azafata. Sobreviviente de un abuso sexual grupal, donde el principal autor fue Gonzalo Montiel. Nuestro último gol en el Mundial. Fuerte, muy fuerte. Era su cumpleaños y me invitó a su casa. Estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia. Eso ya quedó probado en la investigación. Igual que mis gritos en el medio de la reunión. Gonzalo me violó. Esta señora chocha con el presi. Escuchen, escuchen bien. Señora, ¿cómo le va? ¿Afectada por el tema del paro? Eh, sí, ahora voy a cuidar a mis nietos, pero feliz porque veo una economía floreciente, los negocios llenos, la gente contenta, con este presidengue, que espero que el avión se caiga. ¿Cómo? Con este presidengue, que espero que el avión se caiga, que lo pilotee él y se caiga. Gracias, señora. Muy bien. No, ustedes. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! Hay mucha gente... Vamos a hacer un informe sobre eso. Se usa descansar al notero. No es este caso, que la señora estaba enojada y se quería... Sí, sí. Pero a veces vienen... Digna, digna esa... Sí, vieron que había un pibe que dice, bueno, vos cómo te relajás para viajar, porque hoy no es colectivo. Y bueno, luego es un desastre y también hay que ver el tema de Glory Hall de Lanús. Nuestra teoría es que ven el móvil, le avisan a un par de amigos, poné tal canal. Le voy a salir y ha sido una barbaridad. Estoy de acuerdo con... Siempre estoy de acuerdo con Milone, que le parece una de las mujeres del espectáculo más inteligente. Tremendo. Que dice, esa cosa de, viste, la autoayuda, de Instagram. Los golpes te hacen más fuerte. Los golpes te dejan medio torcido. De vinita. Te hace más fuerte hacer gimnasia, probar el cuerpo, digo, correr. Pero los golpes te hacen más fuerte. Si tenés muchos golpes, quedás en una cama. Sí, quedás mal, claro. Hay un marketing del golpe. ¿Por qué te vas a recibir muchos golpes? ¿Para estar más fuerte? ¿Y para estar fuerte para qué? Es como una manera de justificar lo malo que te pasa y encontrarle una razón, que muchas veces las cosas que te pasan no tienen demasiadas razones. Hay que aceptarlas y ya. Claro. Sí, como buscarle la felicidad a todo lo malo también. Lo malo es lo malo, hay que atravesar lo malo. Y otra cosa quiero decir... Lo que se había tratado Tinelli, lo que sucede conviene. ¡No! ¿Dónde? Si lo deseas... Beto, ¿sabes lo que pasa? Me embargaron la casa hoy. Lo que sucede es que... Tranquila, tranquila, que es genial. Que a veces se traen conceptos filosóficos de otras culturas y se traducen mal. Mucho estoicismo mal copiado. Los japoneses, la cultura, sí, los chinos dicen que toda pérdida implica un proceso que termina en un aprendizaje. ¿Bien? De ahí deviene el proceso de un golpe te puede fortalecer. Pero visto de manera equivocada es agarrar un concepto muy profundo, meterlo en una cajita feliz de McDonald's y vendértelo como una verdad relativa. Y no es así. Muy bien. ¿Ves lo que trae alguien que estudió? Una que estudió. Fue la facultad. Y a mí me gustó lo del Martín Fierro. ¿Te acuerdas lo que fue el informe de Bendita del Martín Fierro anterior en Miami? Una derretada, un desastre. Y ahora con Robert De Niro vamos a tener... No, no, si van a traer a Robert De Niro, se ponen las pilas. A mí no creo que lo que me preocupa son las versiones de La Bella Durmiente que evidentemente están circulando. ¿Ustedes conocían esa versión? No, no, no. El príncipe besa a La Bella Durmiente y despierta a La Bella Durmiente. Claro. Esa estaba mal. Tener relaciones sexuales y despertar a todo el mundo. A todos los enanos. Estaba censurada. A todos los enanos. Es lo que se habla en los posillos de los canales. Sí. Que fue amiga de un chamán que había ido incluso, de invitada a La Peña del Morphi a cantar. Ah, está bien. La bajan. Sí. A veces pasa, no hay tiempo, no hay tiempo. Se enojó y habla así con un idioma raro con el chamán y dice, yo los voy a maldecir. No. No se puede creer. Es la verdadera razón. Es lo que se dice, lo que dicen las productores de La Peña del Morphi. Este, dice, cada persona que venga a conducir este programa va a tener problemas. No. Dios mío, Betón. Qué horror. Y no se puede buscar la manera para... Esto es lo que se están preguntando. Cortar la onda. Cómo resaltar esto. Te corto. Telefe ya está al tanto, está trabajando en la maldición. Sí. Cortar el defecto. Lo pusieron a Fede Lebrino. Ah. A estudiar con... Sobre eso. ¿Eh? Sobre eso. Para ese tema. Gerente. Que no es fácil, ¿eh? Sí, sí, gerente. De maldición. Vamos a ver el informe. Tengo miedo en este momento. El reciente estreno de la nueva temporada de La Peña de Morphi dejó mucha tela para cortar, porque la incorporación de la jovial Lizzie Tagliani generó múltiples repercusiones. De hecho, a la voraz interna que se puso de manifiesto entre Lizzie y Diego Leuco por ver quién es la cara principal del ciclo, se sumó el escándalo que estalló entre Marcela Tauro y la propia Tagliani por un confuso episodio que involucra a la expareja de la periodista. Un combo que dejó a la mediática Lizzie en el ojo de la tormenta y ya se habla del regreso de la implacable maldición de La Peña. Fíjate esto. Es gracioso, es buena onda, es compañera. ¿Quién, quién, quién? Yo vi las notas, no sé si le caigo bien o le caigo mal. ¡Lizzie Tagliani! Hay un conflicto que está haciendo mucho ruido. ¿Qué pasó? Marcela Tauro a Lizzie Tagliani, así como lo escuchás, le ha pasado una factura, pero muy, muy importante. Epa, epa, epa. La pregunta es si algunos creen que hay una búsqueda de cancelación para con Lizzie Tagliani. ¿Por qué decís eso? Cuando coincide su ingreso a un programa maldito en un punto, como muchos creen que es la peña de Morphe. Misterio. La Nación. Destaparon la verdad sobre la enemistad entre Lizzie Tagliani y Marcela Tauro. Me desilusionó. Otra más, dale, manda más. Infobae. Marcela Tauro habló por primera vez de su enojo con Lizzie Tagliani. Me clavó un puñal. ¡Sangre! Yo hace ocho meses que el domingo me separo y el lunes muere mi mamá. ¿Dónde la dejo? Aún separada, Martín vino de Rosario para Buenos Aires para acompañarme en el peor momento de mi vida. ¿Qué pasa ahí? Él se va de viaje y vuelve. Cuando vuelve me dice, mirá, tengo que contarte algo. Y me muestra. ¡Chan, chan! Me dijo, mirá, tené cuidado. Claro. Me dijo, porque vos confiás en mucha gente y mirá esto. Él te dice, te está hablando puntualmente de los mensajes de Lizzie. Sí. No, porque era tu amiga, no sé. No hay más código. No hay más código. Ella lo seguía siempre y le ponía corazoncito. Muy amigos. ¿Estamos delante de un gualicho realmente en la peña del Morphe? Se habla de la maldición de la peña. ¡Qué pasa, la desgraciada! ¡Adelante! Ella está casada. Empecemos por esa casada. ¿Qué va a decir? Obvio. Sí. Quiere que... Bueno, soy tonta. Dale, soy mala, tonta y lento. No entiendo qué está pasando. Cuando murió mi mamá y me separé, esperamos un mensaje. A mí. No fue a mí. Uh, se picó. Revise un poco los chat con él. Y... Cínica. Soy cínica, no soy nada. Nada de nada. Y yo puedo dormir tranquila. Yo si me porto mal con vos y te cruzo, voy a saber que me porté mal con vos. Me voy a hacer la bruda. ¡Obvio! ¿Qué pasó después de ese casamiento? ¿No hubo más mensajes? ¿Cómo, pe? Averiguando cuando se casó. Obvio que estaba casada. ¿Y pensás que ese balo sabe? O se está enterando ahora. El tema de ellos, a lo mejor tienen pareja abierta, no sé. ¡No! No puede ser que Lizzie Tagliani vaya a un programa y ya le haya salido un quilombo con la Tauro. Ja, 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 ja. Nunca desconfíen en la maldición de la peña de Morphe. ¿Puede pasar, por favor? Me parece que esto es una gran confusión. Hablar mucho más porque no tengo nada más para decir. Todo ya lo dije. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? ¿Con Seba tiene una relación abierta? No, con Seba no. No, 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 no. No, 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 no. Que le más se sumaba la conflictiva esta... Con Leuco. Con Leuco, ¿no? Y lo que me están diciendo, a esta hora, hace pocos minutos, que Diego Leuco hoy se sintió Jessica Sirio. Mamá. Es quilombo que se está armando por todos lados. Recordemos que la idea de que opera una maldición sobre quienes conducen la peña de Morphe se sostiene sobre crudos datos de la realidad. Para comprobarlo, no hace falta más que hacer un repaso de lo que vino sucediendo. No puedo hacer el brindis sin decir primero que estoy haciendo el brindis en la cubierta del Titanic. 12 segundos después. Pone la imagen de mi amigo. Hace un rato murió Gerardo Rosín. Buenos días a todos. Buenos días, Aira. Bienvenidos. 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 Qué linda. Todos a la mesa. Tres días después. Te juro que nunca pensé que el fuego iba a avanzar tan rápido. El viento cambió y en media hora lo teníamos en mi casa, ahí abajo. Algunos centímetros más tarde. Denuncia que nos conmueve, nos genera mucha conmoción y preocupación, que es la denuncia por abuso contra Jay Mamon. Para que se termine la maldición de la peña, hay que recrear una nueva que diga la peña de Toffi. Unos momentos después. La imputación a Jessica Sirio, que se suma también a la imputación de Martín Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Te llamaron del canal de las pelotas, que arrancarías, confirmame, la peña. Tres semanas después. Ahora el señor rojo viene con un nuevo divorcio. Estamos hablando de Diego Leuco, de Sofí Martínez. No, no puede ser. Mientras la peña de Morphe continúa sosteniendo su vigencia en base a mantener un importante caudal de audiencia, las distintas figuras que pasan por el ciclo siguen quedando a merced de una oscura e interminable maldición que no parece tener fecha de vencimiento. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! Al menos el programa le va muy bien en términos de audiencia y demás, ¿no? Y lo que está hecho por gente que está en eso. Y esto es lo que le pasa a la gente que está al aire. Sí. Claro. ¿Qué me está escribiendo la gente de Telefe? Hay testimonio de técnicos. Sí, hay un técnico que se compró una moto, el día que la sacó se la choraron en el primer semáforo. No, no. ¿Qué más? ¿Tenía seguro? Hay un productor que le pagó el pasaje a una chica rumana que había conocido chateando en pandemia. No, bueno, está bien. Era rico, era lo que le iba a pasar. No, la chica vino, estuvieron juntos dos meses y se enamoró de otro. ¡No! De un ruso que estaba acá. Es que la dejó salir. Otro productor dice que alquila un departamento en estos tiempos de crisis. El día que lo va a ocupar, se lo habían alquilado a Seima. ¡Lo destaparon! Es lo que en la Argentina que vivimos. Es lo que nos toca vivir también. Vos te reís. No te rías. No, bueno. Y no había conocido. Pero también, sí, es un ejemplo de... Bueno, es el gran exponente de cuánto cuesta un éxito. Porque te llaman ahora para la Peña de Morse y te siembra todo. ¿Cómo no vas? ¿Cómo no vas a ir? Sirio la imputan. Tiene todo ese escándalo. Se va y ahora consiguió un novio millonario de nuevo. Casi marido. Pero, a ver, Zaira Nara también estaba ahí. Tampoco le pasó nada. Crucemos los dedos. Al cruzar los dedos. Pero enganchó recontra bien. No, pero cuando se van ya arreglan su vida como Sirio, que ahora está de novia. El problema es cuando están ahí. Cuando están. El tema es durante. Y aparte es inmediato, porque no es que lo del Isi pasó un mes. Es, debuta el domingo, el lunes ya es el problema. Pero bueno, justo debutás y... Los que tienen acá pensamiento mágico pendejo. Si te invitan, ¿irías vos? No, yo no voy. ¿No vas? No, yo sí. No, yo sí. Porque necesite chilear mi espectáculo. Pero si vos decís que querés en esta pavada, ¿irías igual? Yo sí, yo sí voy. Yo voy, yo voy. Lo que venga, lo que venga. Si me pagan, voy. Yo preferiría un móvil. Estaba el cocinero que se le incendió la casa en el informe. Sí. No, no estaba. No estaba, falta ese. No, y lo de las cabañas de coro. Sí, de eso sí. De las cabañas de santo. De Damián de santo. De Damián de santo, Dios mío. Pero hay que ayudarlos. Hablá con esa señora que vos tenés del coro urbano que trabaja. María. Pasémosle el contacto a Lebrino. No será que Rosín, desde el más allá, se expresa como... No, querido. Déjalo tranquilo a Rosín, querido. Amado a Rosín en ese programa. Tanto lo extrañamos ya que el Ardo. Sí, pero obvio. No, aparte esto viene de toda la vida. Es su legado. Yo igualmente, si fueran los productores ejecutivos de La Peña, yo los haría empezar el domingo a hacer una danza de la lluvia, algo. Un binario. Acá me dicen, Zaira Nara se separó, se rompió una pierna y el tobillo se separó. Floro de Bolonqui. Claro, porque acá también en este informe faltó Giorcina. ¿También? Giorcina estuvo un domingo y después les pasaron la rodilla y no pudo seguir conduciendo. ¿Podríamos haberlo sumado? Mirá, el cocinero a Giorcina. Hay que hacer Zaira Nara. El chile tiene que ser, se viene el Morphy todos a la iglesia. Terrible. La pena del Morphy. Sí, pero para acá. Pero buena pregunta, hoy te convocan, ¿es un lugar bárbaro, un canal líder, un programa popular? ¿Vas a conducir? Yo te apuro, Walter. Yo, antes, pará, antes del Mundial. Sí, voy. ¿Me preguntó algo, vas? Antes del Mundial, Ariel Rodríguez se iba antes a Qatar y yo fui a reemplazarlo y me fue bien. Y después fui al Mundial y seremos campeones. Pero era otro problema. Y una breve participación. Fui una breve participación, pero fui con toda la energía positiva y me fue bien. Ay, fuiste vos, claro. No, 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 pero... Yo voy, yo te digo, yo a Lizzie la veo perfecta, ¿eh? No, no sé, está haciendo un éxito, está bien, está contenta. ¿Vos vas, Beto? ¿Eh? ¿Vos vas? Yo voy. No voy en este momento de mi vida. Beto va, vos vas. Pero digo, si sin trabajo o si mejora mi situación profesional, voy. ¿Estás seguro, Beto? No tenés miedo. Beto va, Beto va. Yo tengo mucha suerte, mucho culo. Sí. Y creo que contrastaría con esta. ¿Dónde tiene que cortarse la comida? Claro. Salí por Zoom. No. Por las dudas. Ahí está. Ahí fuiste. Ahí está, ahí fui. Ahí mirá, fuiste. ¿Fui, fui invitado? Sí, pues. Momentos en la calle, en la calle y en los estudios. Es Mercurio Retrogrado, chicos. Sí. El Eclipse liquidó a todos, destruida. No se sabe bien qué le pasó a Trevuc, por ejemplo. ¿Qué anda? En la pelea con Majul. Sí. ¿Qué hizo el pelo? No sé qué señal hizo Majul que lo sacó a Trevuc. Ah. No lo vi. Que es re difícil que se enoje. No, a ver eso con María Laura. Ahí no hay química. No. ¿Otra vez se pelearon? Sí. Había un programa llamado Pura Química, esto es Falta Química. Feynman con un profesor de la uva que tampoco hay otro. No. Bueno, ninguno de esos, digamos. Ese nos sorprende, ese no nos sorprende. Bueno. También los periodistas están bajo el Mercurio Retrogrado. Sí, también. El Eclipse. Me gusta. ¿Usted sabe qué pasó durante estos 25 años? Muy bien. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, casado. Parece que en los canales de tele decidieron retirar los detectores de incendio de todos los estudios del noticiero, Doña. Porque los periodistas están en llamas y en cualquier momento los activan al unísono. Lo que pasa es que hay muchos comunicadores que no duermen las 8 horas diarias aconsejables o desayunan con café demasiado fuerte. Y eso se nota al aire. Gritos, chicanas y desplantes de todo tipo compilados aquí en este bonito informe que nos muestra el costado más áspero de estos amables rostros de la noticia. Señoras y señores, damas y caballeros, amiguitos, muy buenos días. Aquí comienza... ¡Nari Noticias! Escuchen una cosa. Yo pensé en mi hija, 27 años. Vive conmigo. A través de ella pensé en muchos otros jóvenes. Están acá. Están tratando de tomarse un colectivo. ¿Y saben qué? Nos tomamos el 166. Bueno, ¡chavos, nos vamos! A los 17 años, 18 años, 19 años, vos te le podés bancar. Pero... ¿Qué? Pero... ¿Qué? Te rompe mucho las pelotas que estés viviendo en un país que te haga pasar por esto. Mucho. Toda esta gente que está ahí, se la viene bancando hace décadas. Es terrible lo que han hecho acá. Es terrible. Han destruido a la Argentina. Quiero hacerme lo dramático porque a mí esto me duele. ¿Qué te duele? Sí, sí. Quiero hacerme lo dramático. Sí. Me duele. Me duele porque hace muchos años que estoy viendo lo mismo. Me duele a los ojos. ¡Ay, qué horrible! Me duele todo. Me duele que el colectivero quiera ganar 900 cuando le alcanza. Me duele todo. Es todo, Nico. ¿Es necesario saber el por qué? Ya está, me aún no tiene importancia. Nos hacen sufrir por el cumplimiento de una idea que solamente está en sus cabezas. Menche, Menche, vamos a un corte. Es siempre lo mismo. Crueldad. Crueldad hacia el público. Muchas gracias, Marisa. Gracias, carocito. ¿Qué tal, decano? ¿Por qué usted permite y usted es cómplice de ese corte de calle? Primero no le voy a autorizar que me diga cómplice y además esto es un trabajo que se viene haciendo por parte de todos los niños. Me tiene sin cuidado si usted me permite o no me permite, decano. Ay, yo no sé quién me consigue las notas. Yo no le voy a seguir respondiendo y muchísimas gracias por todo. Chao. Barrida, espere. Bueno, no, usted tiene que responder. ¿Por qué corta la calle? Cosa que no se puede hacer. Es un delito. Sí, loco. ¿Qué masacre? Se destruyó todo. Si hubiera sido un delito, sería la policía en este momento. 194 del Código Penal, decano. Es un delito lo que está haciendo usted. Los periodistas, los políticos, lo saben. Yo cometo un delito. ¿Cuál es mi delito? Te agradezco muchísimo. Hasta luego. Chao. Barrida, espere. Qué, qué, qué vergüenza. Caradura, ¿no? Qué vergüenza tener decanos como este, ¿no? Qué loco es todo. Qué de, qué vergüenza, Dios mío. Qué. Ay, mi Dios querido. Qué nota tan sabrosa. Este tipo de notas es una tentación, ¿eh? La máxima para hoy es de 19 grados con cielo nublado. Mañana jueves mínima 14, máxima 18, también con cielo mayormente nublado. Va a estar así, fin de semana lluvias, pero me estoy adelantando un montón. Por lo pronto, la actual en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados, cuatro décimas. ¿Para qué? Bueno, no vas caramba, me tengo que ir. Chao, no voy bien. Chao. Barrida. ¡Espere! Ya no está. Ahí Esteban Trebuch se tuvo que ir porque tiene algunos asuntos personales y familiares que atender. Obviamente, lo tiene que hacer de manera urgente y vamos a comprender que no esté con nosotros en el pase. Seguramente mañana tendrá los problemas solucionados y vamos a hacer el programa como corresponde. ¿Se entiende? Sí. Suele suceder, ¿eh? En las mejores familias. Al día siguiente. Nosotros somos gente intensa y no hay problema con eso. No, para nada. Todo lo que sucede en el laburo queda en el laburo. Si hay un problema personal. Afuera. A ver, si yo cuento... Paz, pará, soy un pozo calentón. Re. Y yo al cuadrado. Y se nota mucho. Vivimos discutiendo, es la verdad. Ay, cómo me gustan estas cosas. Pero la medalla de oro a la cero onda entre compañeros de grilla se la llevan sin duda Luis Novaresio y María Laura Santillán. Ojo que es una sola medalla para los dos y van a tener que compartirla. Ahora vamos rapidito a cerrar nuestro noticiero con... ¡Chan, chan! Se discontinúa el pase entre Luis Novaresio y María Laura Santillán. Cariacaura Cantillán. Después de lo que fue un cruce ayer al aire. Ya lo vemos. Está re bueno que lo diga Caputo. A vos tampoco te va a dar entrevista, Caputo. Yo voy a hablar padre. Con los salarios se... No sé... Pará, pará. Dejame desarrollar la idea. Un segundito. Calma. Calma, calma, calma. Marengo y todas calma. Calma, calma. Hola Calabro. ¿Cómo estás? Soy Luis Novaresio. Arroba Televisar. Bueno, contarte que el pase con María Laura decidimos no hacerlo más porque me parece que no era un punto de encuentro como debe ser el pase. Chao. Barrida. ¡Espere! Gracias por habernos acompañado. Se quedan con mi compañera María Laura Santillán en la continuidad de la Nación. Chao. Barrida. ¡Espere! Yo igual a Monsol le perdí todo respeto profesional. ¡Mamá! ¿Qué quilombo que se está armando por todos lados? Que se enoja. ¡La c*** de tu madre! El que viene dice, ay, yo. Ya es mi horario. Claro. Ya es mi horario y yo se apropia del... El ego. Es el ego. Del número. Estamos viviendo el mundo del revés, María Elena Walsh. El último pase también hubo un desencuentro porque yo quise saludar a uno de sus invitados. Ella preferió que no. Me pareció que veníamos con ritmos distintos, con modos distintos y que profesionalmente no le sumaban ni a uno ni a otro. Chao. Barrida. ¡Espere! Dale. ¡Una joda, loco! Barrida. La manera que largó así los auriculares es de quienes tienen una urgencia estomacal. Sí. No, no es como estás en esa, te tienen que dejar ir. Bueno. En general, muchos de estos conflictos se dan en el famoso pase, que es el pase televisivo, ¿no? Y radial. Sí, sí. Yo sé que, digamos, lo largo de las seis de la mañana lo inventó Neustadt. El pase no sé quién lo inventó. Pero a veces es un suplicio, un suplicio que está establecido o por el canal, los canales de noticias tienen ahora mucho pase, y en general en las radios. Puede ser un placer si es un colega con quien te llevas bien, pero a veces incluso llevándote bien hay choque de estilos. Claro. Vos tenés en general en tu grupo gente que más o menos fue seleccionada con un criterio parecido, una forma de trabajar parecido, hay un idioma en común. A veces el del otro programa es otra cosa. Es otra cosa. Otro interés, otra ideología, y a veces una tortura. Yo quería hablar de lo que dijo Novaresio. Yo coincido 100% con lo que dice Novaresio, me parece que a veces se da que son muchos divos, ¿viste? Él dice, ¿en qué momento no coincidir te transforma en un enemigo? Y eso pasa en todos lados. O sea, vos no podés estar de acuerdo con una persona, no significa que dejes de admirarla o respetarla. En cambio esto, ¿viste? Pasa, todos se ofenden, ¿viste? Sí, pero también hay una competencia individual, me parece. Y cuando uno forma parte de un canal y sobre todo en un pase, ya sos parte del mismo programa del que viene. En La Nación más no estarían teniendo mucha suerte con los pases, porque Feynman y Johnny Viale no se llevaban nada bien. Y ahora esto es como el inicio del final de Johnny en La Nación. A mí me parece que está jodida la radio o el canal que junta un grupo de personas en la conducción que pasa, donde ya, digamos, los que hacemos tele estamos compitiendo con otros tres, cuatro canales de aire en nuestro radio. Claro, sí. El noticiero compite con otro canal, el programa de Mariano Pelufo con otro y así. Hay una competencia que es real y si te va muy mal en esa competencia, bueno, capaz que te levanta el programa. Ok. Hay programas, hay radios donde empiezan a competir entre los propios conductores. Yo quiero medir más que Mirol y Laurita quiere medir más que Jimena Monteverde y ahí ya la jodiste porque se los comió el ego. Pasa. A mí me encantan los pases, a mí me gustan, soy de las oyentes o televidentes que les gusta el pase, sobre todo cuando son personas tan conocidas que me interesa saber la opinión de uno y el argumento y del otro. El problema es que son todos divos, que cada uno se cree que es más importante que el otro y terminan peleándose de esta manera y enseguida viste, cuchito que no corta. Para mí la torta, para vos la botta. Y como una teoría del derrame, esto siempre termina en que Feynman llama a una persona para insultarla y se enoja porque la persona a la que llama para insultarla le corta porque no quiere que le insulte. Eso es insólito. Eso es insólito. Hay dos conductores de radio que no se hablan y tienen que hacer el pase porque los pisan en electrodomésticos. Y la radio le dicen, ya querido, nosotros te pagamos el sueldo con él. ¿Y cómo hacen? No, no, sí, claro. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo viste lo de...? Pero dan nombres, ¿eh? Claro. No, 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 no. Dejamos de saber ahora. Bien pensárselo. Pero ganaste y con Govardi también tuvieron un montón de... Eso me... Claro. Claro. Babi también tuvo con Cristina Pérez, ¿se acuerdan? Babi con Cristina Pérez. También fue uno de los... Está lleno. Sí, está lleno. Pasa que también... A ver, pasa mucho que cuando uno viene de un programa que le va yendo bien, si te hace media hora, se tiene que quedar media hora más laburando, tampoco le cae muy bien al Bueno, pero forma aparte, ahora que no está Horacio lo voy a decir. Después nos quejamos del gran hermano. ¿Viste? Que al final fuera del gran hermano también pasan un montón de situaciones que se generan dentro de la casa con... Tiene que ver, ¿cómo metiste? No, no, porque siempre nos fijamos en que... Quiero saber si acá adentro tengo un topo que reparte plata. No, no, no. Porque, viste, acá no está bien, acá es un topo. No, no, que muchas veces nos quejamos de los realities de que dan mucha violencia. Y fuera, en los propios noticieros que tienen que llevar muchas veces la cordura, la tranquilidad, se generan estas peleas de divas más que de periodistas. Es problema de divismo. Y aparte, decir otra cosa, los pases no se pagan, no es un extra que se paga, no es que el conductor cobra un extra. Entonces ya estás hinchado ahí. Claro. Decir, estoy trabajando gratis. A las 8 tenés que irte, tenés que quedarte media hora más. Y encima, para sumarle rating, pienso yo que por eso también viene el ego, al otro le jode. Igual, perdón, tengo una duda, porque acá me parece que hay otro factor. ¿Majul no sería el jefe de Trebuk en esa radio? Es el dueño de la radio. O sea, se le paró al jefe de la radio y lo dejó mirándolo así hasta la puertita. Se sorprendió Majul. Bueno, pero Trebuk no era, no tenía el peso hace dos años en Crónica, que tiene hoy. Lo sabe y capaz que hoy se permite tirar un auricular cuando por ahí hace dos años... Igual, eso es discutible lo que estás diciendo. ¿Por qué? Yo no creo que tenga el peso. Para mí él se auto-percibe tener un peso que no tiene hoy. No, no, no. Pero pará, Trebuk hoy le va muy bien, está en la Nación Más, ¿no? Bueno, tampoco es un divo para tirar así las cosas. No sé, lo de divo lo decís vos. Pero que creció profesionalmente de dos años en esta parte, creció. Para mí esa discusión fue una paritaria, perdón. Por ahí están peleando sueldo, por ahí... O depende de qué te esté pasando también. No, para mí no. A nivel personal. No, también, brillante. Vale, vale, brillante. Dale, vos te criticás. Se lo indignan. Sí. Pero es ahí ya la que le tienen que decir nada de ti. Están boludeando. No, estamos decidiendo la película. Dale, dale. Está difícil, está difícil. Dale, dale, vos podés, ¿eh? En este le tenemos que ganar. El nombre propio no. Armagedo. La Sirenita. Ballena. Tiburón. Anaconda. Sirenita. Algo parecido a Sirenita. Aquaman. Pocahontas. Pocahontas. Aladín. ¡Sí, señor! Son bastante buenos. Sí, sí. Alto grado de respuesta correcta. ¿Viste que bien hacía la interpretación la chica? La de Gran Hermano. Se lo tienen con tan poco esta gente. Es que no hay recurso. Buena expresión corporal. Nunca hay comida. Hablábamos de Sirio que cuando salió del ámbito de la energía de la peña del morfín. Antes dio suerte en el amor. Se han enamorado de Jessica Sirio. Se ve que tiene mucho para dar. Hombre es importante. Un buen muchacho. Después saca las causas. Quiero decir, te pueden tocar remiseros. Sí. ¿A quién? Tuvo suerte. A Jessica. Albañiles. Un chico de una estación de servicio. Y Clerici, mi amiga Sofi. No. Esa amistad me jode. Me recontra jode esa amistad. Te lo voy a decir. Mentira. Por la odio. Me da molesto ahora. Y no les puedo contar. ¿Hablas con ella? Sí. Sí, sí. A mí me mostró los chats. Yo también los vi. Me agarro una bronca. De Jessica. Si te digo, te miento. No, nos conocemos. Jessica es amiga de Magli. Pero con Sofi, años. Ah. Años. Años. Yo la llevé al programa de Fantino. Mirá. A la noche. Ahora, escúchame. Animales sueltos. Esta Sofi Clerici, que le habían sacado los 600. Esta Sofi Clerici, evitemos. ¿Dónde están los 600 mil dólares que le encontraron en la casa? Están decomisados. Pero vale. Incautados injustamente. Claro. ¿Qué plata está de viaje? Tenía un ahorrito. Es un ahorro. Qué lindo. No sé cómo pagar las tarjetas. Tengo 800 de trabajo. Igual porque sos más gastadora. Clarice es austera. Mirá. I'm gonna take you for a ride in my brand new car. My brand new car. My brand new car. I'm gonna take you for a ride in my brand new car. My brand new car. My brand new car. I'm gonna show you how the shifter feels. Cause the night is the night that we make it feel. Gonna take you for a ride. Si hay una imagen que quedó grabada tras el escándalo del Shattergate, es la de un insaurralde espléndido en bermudas y gorritas recorriendo el Mediterráneo a bordo de bandidos. Mira qué justo. Pero luego de su renuncia, muchos se preguntan qué fue de las mujeres que compartieron ese sufrido estilo de vida. Bueno, parece que tan mal no les va. Un consejo de amiga, no se lo pierda. Lejos de Martín Insaurralde, Jessica Sirio se casa con su novio. Están muy felices. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo te encuentro? Muy bien, muy bien, excelente. La verdad que súper bien. Lo pasó lo de Martín. ¿Por qué decidiste automáticamente ir a la televisión, hablar y dar la cara? A ver, a verga. Era bueno que yo salga a hablar. Después de todo lo que pasó, había muchas cosas que no se entendían. ¿Qué se te pasó por la cabeza, por el cuerpo? Me descompuse. ¡Me ríe! ¡Así ya perdoname! En el momento me descompuse. ¡Casi me parto! Cuando saliste del estupor, ¿qué pasó? Ok. Y como que medio uno pasa por todos los estados. Fue una sorpresa en un punto porque uno por más que sospecho, se entere cosas o le digan o lo que sea, uno siempre dice, no, no puede ser. Ya está, no tiene importancia. Era momento de que tomemos caminos separados. Hubo un balde de agua fría. Estaba con psiquicólogo y psiquiatra. Estuve desde el primer momento. Tenía como ataques de llanto o momentos que uno podía dormir o diferentes cosas que no eran habituales o normales en mí. Pero bueno, la vida es así. Mi relación actual, que fue un gran apoyo para mí en todo este momento, fue creo que el bastón más grande que tuve. Me pidió casamiento, el día de mi cumpleaños. Es un montón. Me lo dijo directamente, estábamos ahí disfrutando y igual yo me lo imaginé. ¡Sos terrible, eh! ¿Qué le dijiste? No, que sí, obvio. ¡Qué pregunta estúpida! Es otra persona. Sí. Es otra Jessica. La Sirio puede haber triunfado en el amor. Pero si vamos a hablar de verdaderos ganadores, esta señorita que maneja una marca de lencería se lleva todos los premios. ¿Cómo garpa vender calzones, Doña? A seis meses del escándalo con Martín Insaurralde, Sofía Clerici disfrutó de otro lujoso viaje por Europa. ¡Qué genia, qué genia! Sofía Clerici. Ok. Es más o menos. Está de viaje por Europa. Qué fácil que es la vida así. Y nos sorprendió a todos este viaje porque hasta el 29 de febrero ¿Qué cosa? Decredaron que estaba inhabilitada de sus bienes. ¡Los vamos, Argentina! Debe estar viviendo con lo justo, uno piensa. No. Está de viaje por Europa. No hay leche acá. Dame leche, dame leche. En hoteles cinco estrellas increíbles. En restaurantes que para ingresar tenés que tener membresía. Se compró carteras en Louis Vuitton. Igual que él. Por eso le gusta que la haga el amor. Ahí está en la Ferrari. Ella va de acompañante. Agradezcan que ustedes cobran un sueldo. Vamos a las fotos de ella en Europa. Una. Evidentemente, ella lo publica a propósito. Exactamente. Siempre discreta. Esa es la única. La reina. Ya se olvidó de inforrarla. Siempre mostrando carteras. Siempre mostrando carteras. Siempre mostrando carteras. Parece como una marca. Que para ella es la vida misma. Es el país que tenemos. Miren los precios. Para mí, descabellado directamente. Una bombacha 35 mil pesos. Me atrapaste. Tangadol 10 mil pesos. Y si necesitaba el Emil Guarani me iba a quedar porque me sobra plata. 20 mil pesos el antifaz. Yo casi no te puedo decir. Este. Mi amiga Sofi ya tenía dinero mucho antes. Mandale un audio. Preguntale. Star viajando. ¿Cómo llegó? ¿A vos te parece? Imaginate que un traja en tu casa, se meten en tu casa porque, eh, abrí, y tus pesitos que tenés ahí ahorrados, te los ponen arriba de una mesa, mirá. ¡No! ¿A vos te parece que estos son dólares? Los que abajo no son billetes de 500, son euros. Ah, euros. Yo pensé que eran los del jaguar, los de 500 pesos. ¿Y con qué plata se fue? ¿Con qué plata pagó? Tenía un puchito más, tenía un puchito. Esto no se lo devolvieron. Yo quiero saber qué hacen ustedes si vienen y te agarran todo tu dinero y te lo ponen arriba de la mesa y se lo llevan. No, 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 yo estoy comprando. Mal, mal. Y aparte, a ustedes no tendría ese dinero en casa. Yo le pedí plata a Sofía Perichi una vez. No, miro, me puede prestar para el 15. Me prestó 2.000 pesos de ese momento. ¿En efectivo o por alias, Beto? No, efectivo. Una bolsita de madera. Que eran, no sé, 150 lucas de hoy. ¿No podrá pagar? 2.000 pesos me prestó. ¿A vos te prestó, Sofía? ¿Qué? ¿Le devolviste? ¿Le devolviste? ¿Le prestas? ¿Le devolviste? ¿Le devolviste? Se lo devolví. ¿Pero ahora con el dólar caro o con el barato? No me acuerdo. Yo me acuerdo que eran 2.000 pesos que me lo prestó y después se lo devolví. Y ahora igual esto nos responde a las preguntas de cómo viaja y si cobra 20.000 pesos una bombachita. Tiene que dar explicaciones y ella no era ni legisladora, ni intendenta, ni ministra, ni concejala. Los precios que cobra la ropa interior son caritos. Bueno, y si, ¿qué está escandalizado? Facturación mínima. No, y así puede viajar. Ella puede cobrar lo que quiere. La tanda del monotributo y me quiere cobrar 35.000 pesos una tanga. ¿Es un insulto? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué es carera? ¿De qué se la imputa? Pero es que yo, a mí la verdad que hasta que la justicia... Ay, lo que vende la bombacha. Mirá de lo que estamos hablando. Mirá de lo que es eso. No tienen ni de qué achacar. Había una de 10.000 en precios cuidados. ¿Viste la de 10.000 en precios cuidados? No está tan cara. Y además poner caros los precios. Con razón no llegás a... Tenés los problemas económicos de tenés. No, bueno, pero no es... Las carteras que te compró ella de 20.000 euros. Los paquetes de tres vedetinas, 6.000 pesos los consiguen. Fíjense en la frivolidad. Hay envidia ahí. Sí, te tengo. ¿Sabés la envidia que tengo? Envidia, dice acá. No, obvio, envidia. Obvio. Esa es la solución. 6.000 pesos. Bueno, escuchamos. ¿Cuántas bombachas de 35.000 pesos? Basta de usar bombachones color beige. Le quiero decir a Romy... Es mi color favorito. Marrón claro, mirá. Me mando un beso a mi amiga. Una negra, por lo menos una blanca. Si Romy sigue... Me falta bombacha. Esa bombacha faja, ¿eh? Claro. Sí, esa bombacha que está aprieta. La voy a agarrar. Y 6 lucas sin envío igual, ¿eh? Falta el envío. Con esa bombacha no se... Para hacer el viaje que está haciendo, chicos. Eso me sale... Y si no vive de las bombachas... Taquín. No, es que vive. Vive solo. Es lo único que le cuestiono. Necesito saber de qué vive Sofía Clarice. Ponele que ella sea muy hábil para aprovecharse de algunos novios. Sí. Sí. No está mal. La invitan. La invitan. La invitan, Beto. ¿Cuál es el problema? Nunca me invitaron a ningún lado. Sí, se dice. La invitan. La invitan. La invitan. ¿Ves que la envidia está bien? Lo que pasa es que también tiene agenda. Si seguís usando esas bombachas, nunca te van a invitar a ningún lado. Ni a lo que... Eh, tú viste más. Con esa bombachura. ¿Qué es lo que le decís? ¿Qué es lo que usás? ¿Qué es lo que usás? ¿Qué es lo que usás? Mirá. Mirá lo que usás. Es tanguíita. Es una tanguíita. Pero acá es rojo bombacho. Algodón, 6.000 pesos, señora. ¿Sabes qué? Con las fajas. No, está bien. La estoy estirando yo. Esta, esta también tiene guerra. ¿Ves lo que es cuando actores se atrasan con el palo? Por favor, que tengo la bombacha con las rojas. ¿Querías contar algo sobre tu ropa interior? Yo tengo una ropa interior linda, siempre como corresponde, miren. Hay que estar preparado, como decís. Pero hoy, mirá. ¿Ves? No, no, no. Mirá, romina. Acá. Ahí, ahí, ahí. Acá, Edith. Acá la tenés, mirá. Bueno, basta, basta. Acá está. Se pasa. La vino de Intimate, chicos. Sí. ¿Qué? Estela Intimate, una empresa argentina. Es un eselite de hombre. Ya, ya. Es una empresa argentina que no está remando. Yo tengo mejor tanga que las tres, te aseguro. Dale, dale. No, pero tengo una clavata. Nos estamos pasando de la raya. Y la gente está comiendo. Justamente. Nos estamos pasando. Esa vez cubre pancita. Cubre pancita. Pero siete lucas. ¿Ves que la de diez mil de tu amiga no es cara? Es accesible y tenés una buena marca. Es muy personal la gente que está buscando ahí para poner los productos malos. Porque buscaron talle 48. Después ya eran talle 50 y eran talle 62. Entonces ya dan mucha tela. ¿Y cuál es poquita tela? Esa de las de ellas son... Las de ellas son... Pero te cobran pertenecer a esa elite de esas bombachas. ¿Ves que ha de venir algún día de panelista? Le queremos pedir consejos. No, no, no. No la traigan. No deshidrán. Por favor. Ahí me está mandando mensajes agradeciendo. No tiene nada que agradecer. Yo he sido la verdad. ¿Te está agradeciendo? Sí. Que mande bombachas. No, ¿nos puede mandar un equipito? Te queremos. Necesito un préstamo, ya que prestás plata. Sofí, nunca tuve algo tan caro entre las piernas. Por favor, mandame una bombacha. A ver, ¿qué le dijo? Bien, Beto. Eso es un buen amigo, ¿ves? Está tapando todo. Me atropeé, me atropeé. No, hay un textón. ¡Ah! Un besito de... Esa es su boca. Es verdad que sí. Muy bien, me manda mucho sticker de besos. Besos... Y claro, carnoso. Como sus labios. Pero bueno, yo que... A ver, ¿qué va a ver? Si ella estuviera imputada en algo... Yo no saldría. Como no tiene imputación y como nunca tuvo un cargo público. Me parece que es injusto. Pasa y péguele a Sofí. Sí, es verdad. Pero además, esa boca creo que la tiene tatuada en la... Yo no puedo. Esa boca la tiene tatuada. ¿Cómo sabe dónde tiene tatuada la boca? Yo no sé dónde... No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. La tiene. Tampoco está todo el día en camisón. No, por eso digo. Bueno, Sofí, un beso. La gente, te queremos. Siempre te queremos. Seguir disfrutando. Ahora la queda y recién la cuestionabas. Se está viendo. Ponete protector. Sí. Vení. Es ese casilio, si te digo, termina. Hay mosquitos ahí donde está. ¿No lo viste? Ah, míralo. Miralo, dale, miralo. A ver... Tengo chiquito del día. Abrió. Ay, Rubino, compré a mí uno, por favor. Marcelo, estoy temblando porque no es la emoción que la quiero ver ya. A ver, entrá ya. Último momento. De casualidad. Vivian Rubino habría encontrado off. You understand. Dejame posar ante el cartel. Selfie. Selfie con el cartel. A ver, ¿podés entrar? Ya, comprá 20. ¿Tenés off? Chan, chan. ¿Cómo que no hay off? Viste, no te estoy diciendo. Pegó Rubino el cartel. Pegó Rubino el cartel. No, pegó Rubino. Fake news. Rubino era fake news. Estamos en el peor de los mundos. ¿Hay off o no hay off? ¿Pero para qué tiene el cartel de hay off si no hay off? ¿Por qué lloras? No sé. Parida. Mirá qué país de locos. Rubino pudo comprar falopa en palvanera. Y no consigue un frasco de hoy en el micrófono. Más barato. Anda a explicárselo a un noruego. Todo por televisión. ¿Viste? Yo no quiero ser botón con el kiosquero. Pobre, le habían robado el celular. Sí, la verdad. Ahí está. Ojo que puede ser. Ahí está comprando, mirá. Puede ser considerada estafa. La compró y se la llevó. Que nunca, no sé si la devolvió. Yo creo que sí. Eso nadie lo explicó. No lo grabaron. Todo contra Clerici, pero estas cosas no la investigan. No, le mandamos un saludo a Rubino. Y a Doman. ¿Eh? Y a Fabian Doman. ¿Vos decís que le puso el carterito a propósito? Sí, sí. Que venga y que entre. Porque está ahí la onda de jodan al movilero. Sí, lo quieren joder. Voy a salir en vivo, mirá lo que hago. Vamos a hacer el informe, ¿eh? Si le van a hacer la jodan al movilero, tiren algún alquiladito de bendita, alguna frase de bendita, si no levantamos. El pionero fue de... Ajá, ajá. Están creando... Es otra Argentina. Manden fotitos, manden fotos con los chicos, viendo el programa que nos encanta mostrarla. Bueno. Mirá vos, Alex Canigia. Tiene hoy por hoy una de las mejores profesiones que pueda haber. Representante de jugadores. Muy bien. Ah, pensé que hijo. Ah, sí. Pensé que hijo de un rico. Bueno, sí, la verdad. Es representante de jugadores. Sí, sí. Se juntó con el padre. Muy bien. Se asoció. Gran emprendimiento. Se amigó. Se amigó. Una unión tardía que se venía demorando porque uno se llevaba muy bien. Sí, estaban pelados. Ojo que por ahí... ¿Vos confiarías si tuvieras un hijo jugador que lo represente a Alex? Si tuvieras. ¿Un hijo jugador? Lo tendrías que ver... Yo te digo, Beto, sabe muchísimo de fútbol europeo. Habla italiano, habla inglés, habla español. Te digo, para un equipo de este tipo es una joya tenerlo. ¿Vos porque es tu amigo? No, no. Pero es un poco... No, no, pero es tu amigo, por eso. Como se va a reunir con jeques árabes, multimillonarios estadounidenses que invierten. Se está sacando los tatuajes de la cara. Sí, es verdad. Muy bien. Además dice que es de pobre. Es barato. Lo paraban mucho en los aeropuertos internacionales, viaja mucho, entonces de tantas marcas siempre lo paraban en las aduanas, entonces se lo sacó y le queda mucho mejor dicho sea de paso. No hay que hacer tantos tatuajes en la cara. ¿Cómo se lo sacó? Bueno, vamos a ver, todos podemos ser Alex Canigia. La clave de este negocio son las relaciones personales. Tranquilo, muchachos, televidentes. Menos clientes, menos dinero. Parece que el bueno de Alex Canigia se cansó de triunfar como loco en los medios y decidió cambiar de rubro drásticamente, incursionando en un mundo laboral más cercano al de su famoso papi para alegría de todos. Bueno, de casi todos. Porque su enamorada Melody Luz le huye al muchacho cada vez que éste se pone a bardear a todo el mundo por redes de madrugada de aburrido que está nomás. En fin, la nueva vida de Alex no se parece mucho a la anterior, pero tampoco es para tirar cuetes. A ver, ponerme un aplacado. Olé, Alex Canigia se lanzará como representante de fútbol junto a su padre. Cuando me dicen, chica, ¿qué te fijas? ¿A la tele? Y le digo, no, ya la tele no te pagan dos pesos con cincuenta, ¿eh? O sea, llevo otros negocios. ¡ZRAC! ¡Toda! ¡Arriba! ¡Toda! Por ejemplo, ahora soy representante de fútbol. Ahí sí que está la verdad, Bichu, ya. A ver, ¿lo tenemos? No la tenemos todavía, no importa, no importa, la buscamos. ¿Lo tenemos? Tranquilos, estamos en vivo. Después, gente, también les quiero decir que estoy laburando como representante de fútbol, lo que están escuchando. Estamos, obviamente, con mi viejo el número uno, así que si sos jugador, te pides con Ruth, un representante, no tenés representante, estás jugando en un equipo. Nosotros, nosotros te buscamos cruz. Un tipo de mundo, un tipo que sabe, un tipo inteligente, como yo. Se hace el canchero humana. ¿Cómo está, Alex? Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo está con su nuevo emprendimiento? Feliz, feliz, unido con su papá. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos, no? No sé si la palabra es socios o qué, pero sé que hablan sobre jugadores y sobre propuestas, que la verdad que me encanta, me encanta porque amo que tengan ese vínculo. Papá, ¿qué crees que haga? ¿Dónde está? ¿Les gustaría o dicen, no, mejor Venecia es jabónica? Mirá, desde, creo que al mes que tenía Venecia, Alex ya quería ser papá de vuelta. Y sigue con esas ganas, pero bueno, la que tengo que poner el cuerpo soy yo. Fa, fa. Él siempre hace tweets bastante polémicos, había hecho uno puntual sobre Lali. Agárrense ahora los pantalones. La depósito se hace el artista y de talento tiene un cero. Ama a los peronchos, por ella les lavaba dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada y con el ex vicecoimero. Peruca no le des más bola, que le contestaste a Dornis que cerrando ese ojete es certero. Bueno. ¿Ustedes lo charlan cuando él decide hacer esta publicación? ¿Qué le contesta? Hay temas que yo a veces no toco. Para que haya un buen clima en casa, papá. Él ya sabe que yo la bancó a Lali, él no la banca, bueno, se hablará de otra cosa. Estamos con la mecha tan corta. Yo soy su pareja y ya está, porque después mi lado artista va por otro lado. O sea, a mí me encantaría algún día bailar con Lali y que no me una a todo esto que haya dicho él. Él parece muy bien. Sabe lo que dice y por qué lo dice, entonces si lo quiere twittear, que lo tuitee. Yo no estoy pegada. Entonces faltó respeto, bueno, corta la gocha, papi. Y ya que ahora es un señor empresario, el pibe Caligia decidió también entrar en el blanqueo. No, de finanzas no, de piel no más. Siempre digo lo mismo. ¿Hay más? El 13TV, arrepentido de su pasado Barat, Alex Caligia se sometió a un retoque estético. No hagas lo mismo. Me estoy sacando los tatuajes con mis amigos Tattoo Remover, ¿eh? Estoy ido, ¿eh? No, esto ya no lo se ve. Ido. ¿Qué le pasa? No te tatúes más la cara. No te tatúes más la cara. ¿Sí? Si le vas a parecer un c***o como yo, me la tatúe y después me la tengo de sacar. La primera noticia es que Alex Caligia se amigó con el padre y la segunda es que va a trabajar. Trabajar. Lo haces desde tu casa. Tengo un par de muchachos para ofrecer. Damián Ackerman. ¿De Morón? De Morón. ¿La rompe toda la Beto? ¿Lo llevamos a Arabia? ¿A Arabia o no? Un añito. Pero ahí mordé. A Qatar. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, sí. Y además tiene muy buena relación Canigia porque jugó, fue uno de los primeros que jugó en Asia. Yo no está en Maidana, hoy un añito. Gran central, sí, te lo mete. Alex te lo mete en Europa. Me gusta que se haya amigado con el padre. Sí, re. Después de tantas idas y vueltas y sobre todo hablar tan mal del padre. Me parece que eso está bueno. Ahora tatuarse la cara es de varas. Decíselo a Duki que viene de hacer dos River. No. Y hacer estadio en Barcelona y en Madrid. A mí me gusta que se haya amigado con el padre y que quiera laburar de algo distinto. No me gusta que critique a la televisión que fue el único medio que le dio trabajo desde su aparición hasta ahora. Y ponele que no le vaya bien, ojalá que no. ¿Compartieron programa ustedes? No, yo compartí con la hermana, con Charlotte. Con Walter compartió. Con Walter compartió. Claro. Por eso está hablando bien él. Una relación. Sí, sí. Después hicimos un programa también. No, no. Es un muy buen pibe. Muy buen pibe. Muy laburador. Real. Es muy sano. Ni siquiera toma muy poquito alcohol. Hace muchos deportes. ¿Y por qué lo vemos así? Es así él. Eso pasa algo. Es así él. Pero criticar el medio que te dio de comer. Sí. ¿Vos lo decías? Muchas veces nos dice Varad a los que fuimos a la costa. Yo estaba enojado por eso. Pero después termina yendo a un evento en San Bernardo. Y tiene grandes él. Y tanto él como Charlotte tiene grandes gestos que no se conocen y que no se ven. Y son muy buenas personas. ¿Vos te hiciste muy amigo de Charlotte? Yo soy muy fan de los canistas. Sí, sí, sí. Yo soy muy amigo de los colabos colabos. No me gusta que critique a la televisión. Porque sé que los reality lo van a seguir llamando. Y él seguramente siga aceptando. No te podés enojar con esa bata puesta. No me salga. La verdad. No te parás en serio. Quiero decir algo con todo esto. Hablar en serio. ¿Te paraste para mostrarla? ¿Qué? ¿Te paraste para mostrarla? Sí, pero la apuesta es de nuevo. Ah, es hermosa, mirá. Sos doña Florita. Porque aparte es como una bata. Mirá. Y agradecerle a Ritu de vestuario. Porque yo voy sacando cosas. Esto lo usó Romay quizás, no sé. Osvaldo Pacheco usó. Mista en algún momento. Pero está bien, ahora que está de moda la moda circular. Enzo la sabe llevar a la moda circular. Está muy bueno, ahora se usa esto. Jorge Barreiro lo usó. Mirá vos. Bueno, pero señora, no compre. Agarre esa cosa que tiene su vela y se la pone. Alberto Massini. Haga, sí. Una promesa. Sí. Pasa con el tramposo porque es el tramposo desde que naciste. Biótico. Tengo oído biónico. Desde la cuna tramposo hasta la cuna de paleta. No. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. La verdad. Vale, vale. Vamos a pagar la chota. Confían ustedes. La venta son. Tiempo. La venta son. La venta son. El señor. El señor. El... El piloto. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? El avión. El transportador. El piloto de Isaac Holmes. Tiene frío. Tiene frío. Tiene frío. Se murió. El transportador. ¿Mulió? No, chitá. No, está volando. Está volando. Es como un comandante. El piloto. El capitán. El capitán. El capitán. El capitán. El coronel. 100%. 100%. 10. 9. 7… 6… Se los aplaudió al capa de p***. La tensión. Lo tienen que sencionar. Lo tienen que sencionar. Tienes que ser sancionado, loco. Basta, loco. El cifro va a ser sancionado, pero está bien eso. Hizo trampa. Se hizo trampa antes también y la ilumió. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que ser sancionado. Tan tranquilito que venían, los de Bendito Hermano se parecen a los del otro. Peor, peor. Uno gritó viejo carol. Sí, sí, sí. Van a enviar un comunicado, hay que hacer un comunicado repudiando eso. Se hay que sancionar. 15 grados, una locura como refrescó. Más peleas de periodistas tenemos. Es una locura hacer clips, ¿eh? ¿Hay más? Seguro, seguro. No sé qué va a entrar. Seguro la venta de teatro de día. Ya vení. Sí, acá estamos con más Bendita Temporada 19. Es que no queda nada. ¡No! Yo te quedo. ¿Dónde va a estar Gabriel? El día en Pacheco pasaba en Quilmes y el domingo en Banfiel. Haciendo las cinco... Bueno, Cartana, Gabriel. Si les quedó alguna duda entren al Insta en las redes del Romy. El 25 de abril voy a estar en el Teatro Picadilly en Platea.net. Buscan sus entradas y si todo sale mal, la Romy Escalora, pueden venir. Ahí están. Mirá que quedan pocas entradas. Mucho. ¿Y Chile? Yo mañana voy a estar... No, dale, dale, dale. No, déjenla. En el Teatro Casa del Bicentenario, celebrando los 161 años de Colón. El sábado voy a estar en Concepción del Uruguay, en el Teatro Celsi. Ahora tiene que lo firma, y el domingo en Gualeguaychucha. ¿Qué esquina por Entre Ríos? ¿Te metiste? Entre Ríos este fin de semana. Si no voy a estar teniendo paciencia en mi personal, va a estar ahí. Bueno. Han brillado, ¿eh? Gracias, Beto. Gracias. Muy brillanista. Hoy, no, no, no. Me quedo en casa. Me arranco muy temprano a la mañana. Estoy como guardándome. No, yo me voy de acá a hacer streaming. Ah. Quiero hija, quiero hija. Sí, quiero hija. Así. Bien. Bueno, a lo mejor detrás de cámara. Hoy despedimos al Topo. Sí, Topito, te queremos. ¿Cuándo estás? Bueno. Un micrófono en mano durante años en este canal. Este... Va a buscar un mejor horizonte. Que ya lo tiene. Y sí, se va un amigo, el Topito. Y se va, también. Un atributo importante. Todos sabemos. Lo mejor detrás de cámara. Lo dejó un vacío. En el control. Y en las islas de diciembre hacen magia. ¿No? Siempre. Gracias por estar cada noche. Quedate con Laurita y que Dios te bendiga. Chau. Chau. Nebo. Aprovechemos que mañana. Nebo.